Smart sorprende con un nuevo concepto, se trata del Four Stars, un modelo que muestra la parte más lúdica de un Smart y que representa un ejercicio de diseño que nos muestra las futuras líneas de la gama del fabricante alemán. Este coupé utilitario deportivo dispone de capacidad para dos personas, un gran espacio de carga, motor eléctrico y como curiosidad un proyector de cine en el capó. El diseño es donde sorprende, llaman la atención los faros delanteros y traseros con un aspecto romboidal bien marcado. Los delanteros incorporan luz diurna y unas cejas que perfilan una mirada agresiva. El resto de la carrocería continúa con la pintura bitono que monta el Forchú y de nuevo en la zaga encontramos formas futuristas y muy llamativas. El Four Stars incorpora un proyector en el capó y unos altavoces en las puertas, siguiendo con esa costumbre americana de ver cine en el coche en cualquier lugar, toda pared puede ser perfecta para disfrutar de una película al aire libre. El interior también es futurista, las formas de los asientos de cuero son extrovertidas y los materiales e indicadores presumen de un diseño y contraste bien marcados. En lugar del retrovisor central se ha instalado un teléfono inteligente que hace las funciones de espejo gracias a una cámara exterior. En cuanto a motorizaciones, el Smart Four Star utiliza un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio, con unas prestaciones que le permiten circular hasta los 130 kilómetros hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!